Muy buenas noches amigos televidentes, estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de Madrid CreaciónTV.icono presenta Academia Superior de Medicina Tradicional China Acupuntura Bioenergética y Mocibustión para la Medicina Natural Hoy tenemos como invitada la patología impotencia Una persona que envió su mensaje desde los Estados Unidos de América Aquí tenemos su bandera, miren aquí, que hermosa bandera, Dios la bendiga Es decir que toda persona que manda su mensaje a nuestro correo electrónico Nosotros le ponemos su bandera, para que vean que nosotros estamos con ello Que hay que hacer turismo en los países que nos mandan mensajes Panamá, Guatemala, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Colombia, Haití, Uruguay, Paraguay, Colombia, Brasil, Ecuador, Chile Eso de Sudamérica, todas esas personas que nos mandan mensajes Mensajes, nosotros ponemos su bandera, mira aquí tenemos Bolivia, que nos quiere muchísimo, que todos los días nos manda mensajes Tenemos aquí, tenemos aquí, tenemos aquí, tenemos aquí, de Bolivia, de Bulgaria y tenemos de Pekín que también nos están mandando mensajes, mírenle aquí la bandera de China también nos están viendo en Youtube eso es increíble, donde nació la acupuntura nos están viendo y posiblemente nosotros vamos a realizar allí seis seminarios seis seminarios vamos a dar nosotros en Pekín el próximo año porque tenemos ya este año todo ocupado todos los países que envían su mensaje nosotros colocamos una bandera siempre y cuando haya espacio para ponerla porque son muchas muchos países que no envían mensajes bien para esa persona de Inglaterra nosotros vamos a recomendar el punto dos del vaso concesión mírenlo ahí, punto dos del vaso concesión eh mírenlo ahí eh mírenlo ahí punto dos del vaso concesión mírenlo ahí cú guú cú guú cú guú cú guú punto dos del vaso concesión que ya hemos hablado en los programas anterior que ni es órgano ni es vísera pero tiene la función tiene su mellano propio y su patología que tratan su punto y su mellano propio tiene y tenemos también masaje facial mírenlo ahí de pis toma el pis para el treñimiento para masaje facial para tener la piel suave como la seda y hermosa como el arco iris el primer chorrito usted lo deja que se vaya el reto usted lo coge en un vaso limpio de cristal el que van a utilizar el masaje no deben de mezclarlo coge un poco el chorro se empapa un poco la mano y comienza desde abajo hacia arriba buscando la oreja si no tienen oreja usted coge una prestada como yo pero hay que tener oreja para hacer el tema para hablar sobre oreja hay que tener oreja miren ustedes lo llevan hacia arriba hasta que la piel esté rosada y templada el día siguiente entonces juega la cara ¿vale? bien y el reto de pis puede mezclarlo con zumo de naranja con zumo de piña con pomelo con agua ¿ve? y ustedes se curan pero ya su hijo tiene piojo pues mire usted lave la cabeza con pis usted tiene pies de atleta tiene pies con psicote usted en un recipiente el día entero orine y déjelo ahí todo lo orine cada vez que usted orina usted lo echa aquí en un recipiente entra los dos pies y lo mueve así con cariño suave para no aburrirse ponga un poquito de música ¿eh? cuando tenga una hora o media hora usted lo saca arriba de una toalla esa toalla es para usted personal por si tiene hongo que no se le pegan los demás se deja acercar solo no lo seque con la toalla déjelo que seque solo siga con su música en dos o tres sesiones que usted haga eso el pie atleta desaparece tiene psicote en los pies desaparece tiene grieta en los pies desaparece tiene piojo su hijo desaparece los piojos usted tiene la piel seca y fea desaparece mire la mía como está rosada húmeda y templada ¿ven? que hermosa como el arcoiris es una piel bonita voy a cumplir 58 abriles ahora el 22 de abril hoy es lunes 24 del mes 3 de 2014 y estamos transmitiendo en creación tv.icono bien para el señor de los estados unidos impotencia el punto 2 puede puede combinar el punto 2 el punto el punto 6 el 2 el 2 el 3 el 6 el 36 de estómago el 2 el 3 y el 6 del vaso concesión y el 36 de estómago y el 6 del vaso pancreático si quiere combinación yo se la estoy dando y gratis 6 del vaso pancreático el 2 el 3 y el 6 del vaso concesión y el 36 de estómago y usted se mejora pero ya ¿está claro? no tomar alcohol no fumar bien bien y acotarse tembano muy tarde bien la persona que envió un mensaje es que nosotros podemos enseñarle por eso las técnicas nosotros le vamos a explicar algunas de las técnicas más importantes y el resto se lo enseñamos a usted cuando usted se tome incrisión nosotros le podemos enseñar a usted la técnica de ventosa masaje con ventosa ventosa húmeda que es sangrar los puntos donde hay un dolor sangramos donde hay una acumulación de energía perversa sangrar con ventosa la ventosa siempre sirve para dispersar cuando se está sangrando ¿vale? bien nosotros podemos enseñar a usted la ventosa con aguja la ventosa con aguja y con imán la ventosa con aguja y con imán pero la aguja con la punta chipoteada de uno de los tres venenos que más usamos que apitocina las abejas serpiente escorpión también podemos enseñar la aguja con láser también le podemos enseñar las técnicas de aguja láser y imán también podemos enseñar las técnicas de aguja láser aguja chipoteada veneno de uno de los tres que yo les mencioné anteriormente imán también le podemos enseñar las técnicas de aguja con electro es electricidad se llama electroacupuntura les podemos enseñar las técnicas de electroacupuntura con imán a la vez también le podemos enseñar la técnica de electro con aguja chipoteada de veneno del escorpión y a la vez le colocamos el imán para que baje el manetismo a través del cuerpo de la aguja también le podemos enseñar la técnica de masaje de frutas para embellecer la piel por dentro y por fuera miren ahí ni una arruga 58 meses de abril yo nunca cumplo años porque mi madre me dijo a mi cuando yo le pregunté a ella mami en que fecha nací yo ella me dijo tu naciste el 22 del mes de abril 56 del 56 entonces eso quiere decir que yo cumplo meses cada vez que llega el 22 de abril yo cumplo meses abriles por lo tanto voy a cumplir 58 meses de abril se lo digo con humor para que ustedes más o menos me copien bien le podemos enseñar el diagnóstico a través de la piel a través de los colores de la piel a través de las de las aburres de la lengua a través del sueño a través de los 5 elementos que hacemos un diagnóstico a través de la palpación con guanchi en los pulsos pulsología te podemos enseñar mil maravillas el mordisco de las hormigas para los dolores está buenísimo aquí la gente sale en derechita vienen así con un dolor y salen así mejor que yo busquen los vídeos y ustedes lo verán te podemos enseñar algunas plantas medicinales más importantes para equilibrar el yin y yang y resolver los problemas de su patología te podemos enseñar algunos platos de alimentos como cocinar algunos platos para equilibrar el yin y yang y conseguir el tao te enseñamos miles de cosas en la academia nosotros vamos estamos llevando esta medicina esta técnica que nos llama el maestro y el insan en todos los países del mundo lo estamos llevando damos seminario y curso usted quiere nosotros un curso o un seminario en su país manden un mensaje a nuestro correo electrónico acupuntura.seve arroba gmail.com sky creacion tv.icono whatsapp el teléfono 34 609 17 3549 manden un mensaje y ya nosotros lo ponemos en contacto con usted y nosotros vamos a cualquier país no importa la distancia para eso están los aviones ahí no importa el idioma para eso tenemos los traductores ahí solamente tienen que demostrar un poquito de interés con eso es suficiente bien se le entrega el diploma que le acredita que usted es médico acupuntor que usted ha realizado una carrera profesional como Dios manda de 5 años ni 1 ni 2 ni 3 eso no vale lo que vale es un curso profesional de 5 años bien si usted está interesado mande mensaje ya si usted tiene algunas patologías algunas enfermedades y no le ha encontrado la solución los demás médicos pues mande un mensaje que nosotros lo vamos a resolver vale vamos a hacer una pequeña pausa señores que nos están haciendo señas para pasar algún anuncio comercial y luego nosotros vamos a regresar con esta persona que mandó un mensaje desde Bolivia por fin aquí tenemos su bandera míralo aquí la bandera de Bolivia que linda eres que hermosa eres míralo aquí Bolivia siempre está con nosotros siempre nos manda mensaje eso quiere decir eso quiere decir que está viendo el programa en youtube acupuntura.severino bien vamos a hacer una pequeña pausa y luego vamos a regresar con este personaje que mandó un mensaje dice maestro severino he notado varios días que cuando voy a hacer pincoteo mucho eh goteo después de orinar y quiero saber el punto que usted me recomienda bueno a ese señor de Bolivia que no cambie de canal en youtube acupuntura.severino que se mantenga ahí con nosotros que nosotros regresamos en tres minutos y le vamos a resolver su problema pero ya muchas gracias por estar ahí nos veremos en el próximo programa no se muevan de ahí chao